La Unión Europea, por ejemplo, nos brindó a hacer la cubierta de todo nuestro presupuesto ¿Cuál es nuestra realidad aquí? ¿Es verdad que recibimos distintos financiamientos? En eso, hasta ahí llega el breve informe que les doy de en qué andamos, lo que significa que la Unión Europea suelta dinero Los intereses de la CIA también se han enfocado en el ámbito universitario No por gusto, profesores y estudiantes, resultan el blanco directo de una política antes enunciada por el Plan Bush Y que en la actualidad cobra total vigencia Yo pienso que el gobierno me permite becas para estudiar a México, a otro lado, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos La intención de que estas becas formaran también líderes intelectuales se debía, entre otras cosas, a que la contrarrevolución tradicional carecía de fuerza, prestigio e impacto en la sociedad cubana Lo que no es un secreto ni para ellos, ni para los propios contrarrevolucionarios que durante años han tratado de lacerar a este país La contrarrevolución tradicional evidentemente tiene un descreto y un desgaste que es significativo entre la opinión pública en el país, entre la opinión pública cubana Para nadie es un secreto sus vínculos financieros, políticos, con Washington, con la mafia cubanoamericana de Miami Y de cualquier manera eso les ha ido ganando descrédito No cuentan con recursos de movilización popular Es decir, no logran movilizar a sectores importantes de la población para nada Cuando sale la proclama sobre la enfermedad de nuestro comandante en jefe Dio Blacken y funcionario de la sección de intereses de los Estados Unidos de América Me manda a buscar, urgente, en el presente en la sección, que tiene que tratar un caso urgente conmigo En ese encuentro, él me habla de la posibilidad de que ocurra un levantamiento en Centro Habana Que va a ocurrir un levantamiento popular dirigido por el doctor Darcy Ferrer Una persona dispuesta a inmolarse por la democracia en Cuba Y que mi papel sería entonces escribir una proclama llamando a la unidad de todos los cubanos La unidad de los partidos, la concertación de partidos por la democracia Al no surgir en Cuba el escenario de inestabilidad política que los enemigos de la revolución esperaban Tras el 31 de julio del 2006, el enemigo apostó al surgimiento o la fabricación de fenómenos o hechos Que redundaran en el surgimiento de una imagen negativa para Cuba O en fenómenos políticamente negativos para la revolución Esa oportunidad, la CINA la vio en el contrarrevolucionario Darcy Ferrer Este elemento pretendía el día 13 de agosto Obsérvese que es una fecha muy significativa para nuestro pueblo Orquestar una provocación en la capital Consistente en la diseminación de propaganda contrarrevolucionaria Y en lanzar un llamamiento a un levantamiento interno Esta acción fue asesorada y apoyada por funcionarios de la CINA Específicamente el entonces primer secretario del área de prensa y cultura Drew Blackney Drew Blackney, oficial CIA Cumplió misión en la sección de intereses norteamericanos en La Habana Entre el 17 de agosto de 2005 y el 5 de noviembre de 2007 Ocupó el cargo de primer secretario de prensa y cultura de la CINA Es significativo que el día antes de la provocación Darcy Ferrer Junto a su familia se aloja en la residencia de este diplomático Algo sin precedentes y que contradice todo lo establecido en materia de relaciones internacionales Y de entendimiento entre dos naciones Por otro lado, el propio día 13, en horas de la tarde Este diplomático es observado entrando a la CINA y saliendo con un grupo de documentos Que no eran otra cosa que las proclamas que iban a ser utilizadas en esta provocación Las cuales fueron impresas dentro de la propia oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana Días antes, exactamente el 9 de agosto Oscar Aza en el programa A Mano Limpia Da lectura a la convocatoria del contrarrevolucionario Darcy Ferrer Muy buenas noches, iniciamos el programa con una información exclusiva de última hora Un conocido médico opositor cubano, el doctor Darcy Ferrer Ha convocado hoy a los cubanos de dentro y fuera de la isla A realizar acciones no violentas de desobediencia civil Yo no creo que haya nadie en Centro Habana, en ningún lugar de este país Que vaya a querer asumir esa misión Porque yo estoy seguro que no lo va a seguir nadie Y usted lo tiene tan claro como yo Y él me comenta, sí, yo sé que es verdad Pero bueno, hace falta que solamente con 5 o 6 que lo sigan Y con un pequeño alboroto, que es la palabra que utiliza Que se forme en La Habana ya es suficiente para que nosotros Podamos actuar y dar una imagen de lo que está ocurriendo en el país Hay otra ocasión en que en Cuba se da un diálogo Entre un grupo de intelectuales y el gobierno Con relación a un grupo de inquietudes que tenía en ese momento Un grupo de escritores y artistas del país Que fue conocido de muchos nombres La protesta de los intelectuales por uno La guerra de los emails por otro O sea, hay muchos nombres que se le ha dado Pero que en realidad fue eso Fue un intercambio que existió usando un medio nuevo Que era la electrónica, los correos Y Dimitras Papa, que en ese momento También ocupa la responsabilidad de Prensa y Cultura en la Sina Me manda a buscar de nuevo Con el interés de que eso no cayera O sea, esa protesta no estaba yendo por el canal que ellos querían Me preguntan nombres, direcciones, teléfonos De escritores que ellos pudieran contactar de manera inmediata Gente que yo conocía, opinión sobre ellos Qué opinaba sobre ese grupo de escritores Había de todo, o sea, me preguntó sobre pintores Sobre escritores, sobre bailarines Sobre todo un grupo grande de artistas Que ellos pudieran comunicarse con ellos inmediato Y darle un giro a esa protesta Muchas fueron las acciones que como estas Resultaron del interés de la CIA Pero continuaba la idea recurrente de indagar con Raúl Acerca del desarrollo de diversas problemáticas dentro de la isla Hubo un momento que se le interesó mucho el tema de las antenas De cómo funcionaban las antenas La cantidad de antenas que había Cómo funcionaban Incluso el taller técnico me pidieron sobre esas antenas Un trabajo que debía hacer Sobre cómo, qué densidad podía haber De esas, cómo funcionaban Cómo la gente construía de manera artesanal esas cosas De qué forma hacer llegar al país Elementos para que la gente construyera esas antenas Estuvieron muy interesados en el funcionamiento de Radio Martí ¿Qué opinaban sobre esa, sobre el funcionamiento de esas emisoras? Preguntaban también sobre el tema del racismo Sobre el tema de los negros Sobre, después de la visita que estuvo aquí El campo negro También, eso fue un interés de primer nivel Se le estuvieron buscando información sobre cómo Qué opinaba la gente sobre eso Qué pensaba la gente Ellos incluso están tratando de reproducir en Cuba Fenómenos que son propios de la realidad social norteamericana En ese sentido, elementos como El propio término de afrocubano El propio término de luchadores por los derechos civiles Con los que se trata de etiquetar A estos nuevos mal llamados disidentes A estos nuevos contrarrevolucionarios en Cuba Son términos que de alguna manera Sientan cierto paralelismo Con vocablos que estaban asociados A sectores progresistas y de izquierda Dentro de los propios Estados Unidos Y sobre todo que nos remontan A los movimientos por los derechos civiles En los años 60 Con lo cual cumplen un doble objetivo En primer lugar Construir esos líderes en Cuba Dentro de lo que ellos llaman La sociedad civil cubana Y por otra parte Ganar también una movilización Un crédito dentro O ciertas simpatías Dentro de la opinión pública norteamericana Preparándola para Para ese cambio que pretenden producir en Cuba Mark Wattenheim y René Gringwell Fueron dos personajes Que se hicieron constantes En la vida de Raúl Capote Dígame Hola Raúl Saluda Mark Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien Mira, te estaba llamando para ver Mira, mil gracias por esta Esta querida obra Que nos pasaste Un presente súper interesante Ajá Te quería preguntar Si es que Hay otras más Adicionales Sí Y vas a poder enviar Las restantes Sí, cómo no ¿Cuándo crees que Podamos esperarlas? A más tardar mañana Mark Wattenheim Colaborador de la CIA Hasta el año 2010 Se desempeñó como director Del programa Iniciativa para el Desarrollo de Cuba De la Pan American Development Foundation ONG radicada en Washington Que actúa como pantalla de la CIA Para el desarrollo de operaciones Encubiertas contra la revolución cubana Mercenarios y traidores Erradicados en Miami Como Manuel Vázquez Portal Y Alcibía de Sidalgo Se refieren a él como El Jefe Se le han detectado intereses informativos Sobre el sector universitario en Cuba Y las denominaciones fraternales Está vinculado al oficial de la CIA Brené Greenwald Con quien realizó un estudio minucioso De las capacidades tecnológicas De las redes cubanas de infocomunicaciones Durante mucho tiempo Fueron quienes trataron Las principales directrices Para lograr el fin tan añorado Por la Agencia Central de Inteligencia De los Estados Unidos No solo trabajaron En el plano de las ideas Y la subversión Sino que enfocaron también Su misión En el uso del espionaje Con una sólida plataforma tecnológica Pero ¿A través de quién o quiénes Hacían llegar los recursos Indispensables para esta labor? Por la manera venían Los enlaces que venían a Cuba Eran No se repetían Eran siempre personas diferentes Que venían A traerme Los suministros necesarios Para mi trabajo Dinero Cámaras fotográficas El actor Memorias Todo tipo de equipo Para transmitir información Para pasar información Y buscaron información Se reunieron con jóvenes Se movían por las calles Indagaban En cualquier centro Donde hubiera Un solotón Donde había jóvenes Reunidos En la Universidad de La Habana Tuvimos la posibilidad Una vez de estar ahí Y visitaron Y preguntaron Todo lo que quisieron Yo soy amigo De este En el México Acá Bueno La idea era Que ese suministro Se repartiera Entre los estudiantes René A partir de Una biblioteca Que yo tenía creada Yo tenía una biblioteca virtual Una biblioteca electrónica Que había creado Con una serie de libros Él se interesa En esa biblioteca Y surge la idea De crear bibliotecas virtuales Y también Mucha información Que me lleva Para enriquecer eso Constantemente yo recibía El video No solamente libros Sino videos Materiales de todo tipo Manuales Sobre diversos temas Libros Sobre filósofos de derecha Aquí vino mucha gente En ese periodo No solamente De lo que estábamos hablando Vino gente de Cadal En Argentina En Argentina Otras fundaciones De la Neumann La Alemana Atlas Vino personas como Nick Márquez Periodista Bastante de derecha Recibo también Más adelante Ya De parte De Marc Ellos me explican Que había un equipo Mucho más poderoso Mucho más confiable Que me iba a permitir Deserrar mi labor Mucho mejor Con mucha mayor seguridad Y entonces Se presenta en mi casa James Benson James Benson Designado primer secretario Político económico De la sección de intereses Norteamericanos En La Habana Entre el 16 de septiembre De 2007 Y el 27 de julio De 2009 Anteriormente Estuvo asignado A las embajadas Norteamericanas En Colombia Panamá Nicaragua Ecuador Y Guatemala Se destaca su paso Por el Buró de Inteligencia Del Departamento de Estado INR Según su sigla en inglés Como analista político Se apareció un día